We could write and end the story, through the struggle and the glory, by your side I will stay, we will never fade away. Desde hace más de tres años, comenzamos a escribir una nueva historia. Hoy recompensamos tu esfuerzo y tu ganas de seguir aprendiendo. Con la teoría de cárcel recién ensinada en el libro que en general son el gasto extensado. Pronto comenzarás a formarte en la universidad que elegiste. Con matrícula, mensualidad y gastos de educación. Te daremos una GITGAR de supermercado, mensualmente computadora. Computadora, internet gratis, transporte y todas las herramientas para seguir tu sueño. Te proporcionaremos alojamiento con cama, área de cocina y de lavado, y con todos los servicios básicos pagados. Te están botando las oportunidades, solo tienes que aprovecharlas. Y esforzarte para cumplir tus sueños. Firma el presidente Nayib Bukele. ¡Gracias!